Bienvenida, bienvenido. Este es un nuevo episodio con lo más destacado de nuestro ranking. Que como ya sabes, se arma con tus votos y los de toda la cadena. Radio Disney Latinoamérica. Aquí van las novedades más importantes de esta semana. Grupo Frontera y Bad Bunny intentarán obtener el título de líderes. ¿Lograrán hacerlo? Una canción de un puertorriqueño nos hace viajar a Buenos Aires. Retrocedemos hasta 2002 para escuchar un éxito de Thalía. Y repasamos el top 5 para ver cómo quedaron las primeras posiciones. ¡Comencemos! Esta canción se quedó en la puerta del ranking. Tus votos pueden hacerla entrar. Pablo Alborán dio la sorpresa cuando decidió lanzar el remix de For You. Este tema lo había hecho con Leo Risi en su último disco, La Cuarta Hoja. Pero ahora incluyeron al nigeriano CK en la participación. Ellos no pudieron reunirse para filmar el videoclip de la nueva versión. Así que decidieron publicar un video con las caras de ellos diseñadas en 3D. Hoy se quedó a muy pocos votos de entrar. Por lo que no te debes olvidar de pedirla para que se presente en el próximo episodio. Estos son los ingresos de esta semana. Manos frías de Mau y Ricky junto a Reyk y Pele comienza su trayecto en nuestro listado en la posición número 30. Te presentamos a los candidatos de esta edición. Esta colaboración reúne un line-up impresionante. Litquila, Duki, Emilia, Thiago PZK, FMK, Roger King y María Becerra conforman los del espacio. Los artistas son amigos hace muchos años y varios ya trabajaron entre ellos. Pero ahora decidieron hacer algo unidos y generaron un revuelo tremendo. Con la producción de Big One, este sencillo promete ser una amenaza seria a los líderes. En cámara lenta, te pégate conmigo y no te diste cuenta. Que esta noche te suelta, no sé que te tenta. Puesto número 28. Todo material que Chayanne haga va a ingresar a nuestra cuenta regresiva. Y Bailando Bachata hoy no es la excepción. Somos como una fogata, quemamos la noche bailando bachata. La gente no entiende qué rayos me pasa. Y es que contigo, mi amor, todo me sabe mejor. Solo quiero tu sabor. Ranking Radio Disney Latinoamérica. Mucho se habló de Dua Lipa luego de su aparición en el tráiler de la película Barbie. Pero no solo integra el elenco, sino que también escribió una de las canciones principales del largometraje. Este tema se llama Dance the Night y viene acompañado de un videoclip donde se la puede ver a la estrella con trajes rosas muy divertidos. Hoy se ubica en el puesto 25 gracias a tus votos. Máximo ingreso Máximo ingreso Damos un salto temporal hasta 2002 porque en una semana como esta, Thalía dominaba nuestro chart con su éxito Tú y Yo. La cantante ya tenía una carrera muy reconocida en México y en toda América y sigue teniéndola incluso hoy. Sin embargo, es indudable que este hit es uno de sus más famosos. Aquí llegó a estar en lo más alto por un total de tres semanas y hoy volvemos a disfrutarla una vez más. Tú y yo vivamos el momento, tú y yo sin arrepentimiento, salga corazón, baila que te quiero. Tú y yo, ay pero qué bueno, para que estemos los dos, para que estemos siempre, siempre tú y yo. Este es el máximo escalador de la semana en el ranking Radio Disney Latinoamérica. Me enteré de Tiago P, ZK y Tini, logró dar un salto de nueve posiciones en esta edición. La doble T, como le dicen algunos, ya había hecho melodías y esta demuestra la calidad enorme de los artistas. Ahora, repasamos las cinco canciones que lideran la lista esta semana. Sebastián Yatra, Manuel Turizo y BL ven como vagabundo retrocede una posición. Puesto número 4. The Planet de BTS aprovecha el descenso de su competidor y se queda con el cuarto puesto. Puesto número 3. Un viaje a todas partes. La colaboración entre Carlos Rivera y Melisa Robles se mantiene firme en este episodio. Puesto número 2. Mientras me curo del cora, de Karol G pasa a ser escolta luego de haber estado en la cima por dos semanas. Mientras me curo del corazón, hoy salgo pa'l mar a aprovechar que hay sol. Porque tú lo decidiste. Este es el número uno del ranking Radio Disney Latinoamérica. Un por ciento. Se convirtió en un hit global, apenas fue dada a conocer. Para los fans de Bad Bunny y de Grupo Frontera, este trabajo fue una grata sorpresa. Sin embargo, hasta los integrantes de la banda no se lo esperaban. También, resulta que Edgar Barrera, el compositor de la canción, les dijo a los muchachos que los quería asombrar. Y el día que iban a filmar el videoclip, ven llegar a Bad Bunny que no dudó en sumarse. Puesto número 1. Escuchamos entonces al nuevo líder que llega a la cima por primera vez. Habiendo conocido el número uno, podemos dar por terminado un nuevo episodio de nuestro podcast Ranking Radio Disney Latinoamérica. Si deseas conocer el listado en su totalidad, puedes acceder al sitio web de tu radio. Y recuerda, tu música favorita solo puede llegar a la cima con tus votos. ¡Nos vemos! Grupo Frontera y el compa Bad Bunny.